... Comienza el censo lista de los Backstreet Boys en el estadio de Bonas Juniors Y el primero que andar va a ser Howie D, el más dulce de los Back Con una sorpresa para las chicas ¡Argentina! ¿Cómo estás? ¡Oh, boys! Yo les digo, ¿cómo estás ustedes? Bueno, muchas gracias Pues, bienvenido al concierto de los Backstreet Boys Nosotros estamos muy cansados que está aquí con nosotros Con ustedes, perdóname Perdón a mí, español, es así, así Pero ahora, cada uno de nosotros va a contar una canción para usted ¿Está bien? Mi nombre es Howie D Y el nombre de mi cancierto es Mi corazón está contigo Yo quiero dedicar esta canción a mi hermana y ustedes ¡Gracias! 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 You look bonito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!